Fue asesinado Héctor García Álvarez, director de seguridad pública del municipio de Acatlán de Osorio, y su esposa. Los hechos ocurrieron la noche del jueves, cuando el funcionario viajaba en la carretera Piaxlá de Comatlán, a la altura del paraje conocido como La Hacienda, cuando sujetos armados dispararon en contra del vehículo, asesinando al director y a su esposa, mientras que dos menores, hijas de la pareja y un sobrino, resultaron lesionados. Por lo que fueron trasladados al hospital de Acatlán de Osorio, lugar que permanece bajo vigilancia del ejército y policías. Director de seguridad pública del municipio de Acatlán de Osorio, que regresaba junto con su familia de una fiesta familiar de allá de Tecomatlán, en Tecomatlán, y fueron ejecutados. Decirles que de estos hechos, la Policía Estatal, la Fiscalía General del Estado, conoce ya de los asuntos, decirles que tiene elementos de investigación prontos, que pronto esclareceremos los hechos, pronto esclareceremos los hechos, pronto daremos con los asesinos. En la zona donde ocurrió el hecho, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía de Puebla comenzaron con las diligencias, mientras que autoridades de Acatlán de Osorio expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas a través de un comunicado y colocaron moños negros en símbolo de luto, tanto en la presidencia municipal y la comandancia. El mandatario Miguel Barbosa expresó sus condolencias y señaló que no permitirá que bandas criminales de estados colindantes ingresen a la mixteca poblana. Vámonos para Acatlán, a limpiar Acatlán y no dejar que ahí se asienten bandas criminales, que grupos delincuenciales se crean dueños del lugar. No, no, no. Vamos a Acatlán a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Ahí donde llegan las gentes de Morelos, las gentes de Guerrero. No, no, no. No vamos a permitir que esto ocurra. No vamos a permitir que esto ocurra y vamos a esclarecer los hechos. Tenemos mucha información. Así se los quiero decir que no podría yo revelar ni hacer alusión de ella porque es parte de la investigación. Eduardo Quiterio, Noti 13.